¡Hola! ¿Qué tal, gente? Aquí Damián, nuevamente para ustedes. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y el día de hoy estamos de regreso con Shady Part of Me. En este capítulo seguiremos haciendo, seguiremos avanzando, seguiremos disfrutando esta bellísima aventura, luego de haber tenido esa pequeña pero intensa subidón en el ascensor en el capítulo pasado. Simplemente quisiera recordarte que si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de cada video que subo. Déjate un like si quieres más de Shady Part of Me. Y no mucho más, los dejo ya con el episodio de hoy. Amigo osito. ¡Hola, tren! Sesión 4, Fantasía. ¿El tren se mueve conmigo? ¡Qué guapo! A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene pinta de que la sombra del tren nos va a ayudar a que transite nuestra amiga sombra, así que lo más probable es que haya que esperarnos. Este lugar es realmente lo que parece. ¿A qué te refieres? ¡No! ¡No, no, no! A ver, espera. ¿Cómo llego yo ahí? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Puedo pararme ahí? ¿En teoría? Sí. Vale. Vale. Me parece familiar, pero también distante. Me parece similar, pero también ausente. Hay un pajarillo aquí, que está en mi realidad, así que tendría que poder tomarlo con la niña y no con la sombra. Por atrás, ¿verdad? Y es... ¿Amigo? ¿Amigosito? ¿Y aquí qué? ¡Ánimo, luna! Espera, espera. Espera. Ah, la caja, la caja, la caja, la caja, ¿verdad? ¡Qué guapo! Ahora la tengo que hacer crecer. Nice. Ya le tenemos, pero pilladísimo el rollo, el juego. ¿Recuerdas? Hola, perrito. Hola, cuchillolo. Perrito. 16 de 98. Creo que no vamos mal con el tema de las aves. Creo que no vamos mal con el tema de las aves. Difícil saberlo, entonces. Qué guapas que son las estrellas, por Dios. Como en la vida misma, en todo caso. Eh, espera. ¿Hay algo aquí? Ah. ¡Oh! Me equivoqué. De botón. No lo puedo mover. Así, sí. Más de la cuenta. Lo que pasa es que le das una vez y avanza... Avanza como por sección, por decirlo así. Así que... Creo que es más prudente ahí. Llegaré. Llegaré. Gracias. Todo esto se ve diferente. ¿Cómo lo recuerdas tú, amiga sombra? Qué guapa la ambientación. No voy a parar de decirlo. Este lugar ha cambiado. Nada. Nada ha cambiado. Qué guapo cómo se conectan en todo caso. Las preguntas relacionadas con lo que va pasando. Ni hablar de la música. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Me siento un poco dependiente. Bueno, lo dijo como pregunta, en realidad. Igual imagino que normal. Más que mal, somos una sombra. Qué guapo, asomó la luna por ahí. Voy a subir más las nubes. Qué belleza. No. No. No desaparezca. Por favor. Vale. Nada por aquí escondido. ¿Qué decía acá? Esto lo arreglé yo misma. Una muñeca gigantesca. Sirviendo un tecito diminuto. Señor. Señora. Don bracitos. Don bracitos. Puede beber sin bracitos. Nada oculto por atrás. Nada oculto por atrás. Un pajarillo. 7 de 25. Uuuu. 7 de 25. Curioso. Capaz que si no hayamos dejado uno por acá. O capaz sea este. No voy a llegar y voy a morir. Volvemos. La ambición por querer conseguir el pajarillo sagrado. Espera ahí. Ajá. Era al revés. Sigue la gentil amable. Acaba de pasar el tren. Haciendo por ahí un... Un brinco. Súper alocado. Estrella. Hola estrella. Nube. Vale. Hace efecto de móvil. A la vez que yo me voy moviendo. Vale. Vamos a desplazarla. Genial. Estrella de nuevo. Estrella de nuevo. Eh. No se ve por ahí alguna ave, ¿verdad? Y la luna Y la luna Luces bonitas tan lejanas 18 de 98 Esto no puede ser real De nuevo lo mismo El movimiento seccionado Que les decía antes Basta solo con mover una sola vez la palanca Espera ¿Puedo descansar? Tiene que estar desde acá, perdón Lo siento, lo siento ¿Cómo es posible que si yo lo muevo hacia acá Se mueva hacia allá? No tiene mucho sentido que digamos Yo lo acabo de mover hacia arriba Y se movió hacia adelante Probablemente haya que Funcionará así Vale ¿Por aquí? No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé En lugar de acá abajo es como super estrecho No se puede avanzar más hacia abajo Y... Me llama la atención que hace rato ya no hayamos pillado un... Origami Con la niña Como digo es probable que me deje algunos Aunque voy a tratar de estar lo más atento posible por no dejarme ninguno Caminando sobre naipes que forman un puente Tu mundo parece peligroso De momento yo diría que el mundo de la sombra Luce más peligroso Aunque caminar por naipes En forma de puente tampoco Puentes adorables Los construí yo mismo Caminar por naipes tampoco parece que sea muy... Seguro Armustos adorables Los corté yo mismo Más difícil De lo que se imagina La música cambió drásticamente de matiz Más fácil de lo que parece La verdad es que no estaba tan complejo Tengo que salir de aquí Armustos adorables Los corté yo mismo Es fácil o difícil llegar a la salida De momento no es complicado Solo Que a veces la... Ser precipitado Bueno es un error común en todo caso Tal vez Tal vez Tal vez Me va a matar ahí ¿Verdad? ¿Cómo hago esto? A ver Estaba pensando en ponerme justo donde está el pilar Pero me va a levantar hacia arriba Debería poder llegar De un salto quizás Creo que hay que hacerlo cuando va subiendo Algo parecido a eso Pero Pero no eso No, está complicado Oh, den reagerar salta De hecho De hecho ni siquiera tendría que estar arriba del pilar Creo Improvisado Esto también se baja Creo No, entonces tengo que saltar desde arriba Pues no También hay que saltar cuando vaya subiendo Quizás Oof Me estaré dejando algo Quizás Lo armaré otra vez Y otra vez Pensé que probablemente pudiera haber alguna otra forma de mover La carta esa O bajarla o algo Pero al parecer No hay más opción que Sí, había otra opción Por aquí estará bien Si no podía ser tan complejo Si era un salto demasiado complejo Para el nivel de dificultad Para el nivel de dificultad en el que Estamos A ver Que a lo mejor se podría haber llegado Pero Quién sabe Y otra Intenciones de volver a armarlo Existen Uf Qué guapo Cómo se aleja todo 21 de 98 Me la he jugado Por el tema de la De los pajarillos Insistencia Percibida Imagino que todo esto estará bien hecho No me va a tocar volver O algo así Esfuérzate más Imagino Que podría Improvisar Pedazo de improvisación Y ahora qué Por la sombra ¿Pero dónde te atás? ¿Qué es? ¿Llego ahí o no? ¿Cómo es posible que no haya llegado? Ahora tengo que llegar abajo De nuevo abajo De nuevo abajo Yo Sí Escucha Esfuérzate más Escucha ¿Qué pasa contigo, robot? Adelante Ok Nuevamente trabajo en equipo Aún te sigo Vale, este es cortito Arrójalo 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 Esto va a encender la luz O algo Porque yo por aquí No voy a poder pasar No, esto no se puede empujar Ni nada Y el avión Y el avión se devuelve Si yo vuelvo ¿Cómo consigo pasar por ahí? Arrójalo 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 ¿Cómo hago esto? ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? Yo, voy a morir ¿Voy a morir? Llegal ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? Debería poder retrocederse con el botón izquierdo, superior izquierdo y no superior derecho. Tiene más pinta de... de Forward que de Rewind. No, esto sí que no... no lo termino de extender todavía. A ver y si me pongo yo en el botón. Pensé que solamente el peso de la caja hacía que avanzar. Intento seguirla, no apresurarla. El seguirla es el camino a la salida. ¿Vale? Observa. Paso a paso. No sé si. Cuenta. Un proceso de que la sombra pretende escapar. Salir. Seguimos marcando ya. Y dos checkpoints que nos han marcado 22 de 98 Eso sí que ya me preocupa un poquito La verdad que el avión estaba avanzando conmigo Qué guapo cómo se transforma todo, loco ¿A dónde se fue todo? Sesión número 5, el escape Vale Y si vuelvo atrás Ya nada es lo mismo Aunque vuelva atrás Vale, acá se prendió un foco que ya no me deja pasar Matar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!